Oscar, ¿cómo te va? Nicolás Minicini. Hola, ¿qué tal Nicolás? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien, un placer. Acá casi congelados. ¿Qué temperatura? ¿Cuánto marca el termómetro así más o menos? 3 grados centígrados y hoy por la mañana bajo cero, pero bueno, ya teníamos el pronóstico extendido que a principios de semana teníamos temperaturas muy bajas, inclusive bajo cero. Claro, igual que aquí. ¿Cuál es el tema del día en Zapala? ¿La protesta de la UOCRA? Sí, en realidad esta situación venía desde el pasado viernes, ahora entró en un pequeño paréntesis para negociaciones que estaban previstos cercanos al mediodía en Auquén Capital, el referente o la cara visible de los chicos desocupados del gremio de UOCRA, de la construcción, estaban siendo recibidos en Neuquén para justamente tratar el tema que solicitan, en principio que es la activación del rubro de construcción. O sea que con esta pandemia y cuarentena se ha agudizado un poco la situación para ellos que dependen del día a día, del trabajo diario, y es bastante, bastante ubicada la situación, es un grupo importante cercano a los más de 50 obreros de la construcción que están esperando respuestas desde Neuquén, que justamente por esta cuestión de que siempre tiene que ser una minoría la cantidad de personas que tienen que solicitar el reclamo, han decidido viajar dos de acá de Zapala, y bueno, y lo demás están aguardando la respuesta desde Neuquén Capital. Les pregunto que sea algo positivo para ellos, porque como te digo, están pasando una situación bastante compleja, y bueno, y después hoy estuvimos aquí en la radio, también con relación a la situación que están pasando los vecinos, estuvimos al referente de ANSES, que recientemente fue nombrado aquí en nuestra localidad, ahora ya tenemos información más fluida desde este organismo que es ANSES, que obviamente está en estos tiempos generando mucha información por el denominado IFE y algunos otros beneficios que justamente están destinados para paliar la situación que estamos viviendo, ¿no? Claro. Con respecto, Oscar, a los casos de coronavirus, no tiene Zapala, ¿no? No, 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 no hay registro. No hay registro. Adiós, gracias. Siempre la dirección de prensa y la municipalidad de Zapala genera el parte diario a última hora, 21 horas todos los días, recibimos en nuestro correo electrónico la información, y bueno, no hay registro de casos de coronavirus aquí en nuestra ciudad. Ya calculamos que más de 20 días. Claro, claro. De todas maneras, por supuesto, los protocolos siguen, se mantienen en salud y demás, ante un eventual nuevo caso. Esto pasa. No, tal cual, tal cual. Tal cual y teniendo en cuenta y contemplando la situación que ustedes están viviendo ahí en Neuquén Capital, ¿no? Claro. Algunos casos que se han declarado en las últimas horas del fin de semana. Bueno, nosotros recién hablamos con un referente de barrios de pie sobre el tema del frío. Me imagino que allí preocupa también, me marcabas esto, ¿no? Temperaturas bajo cero durante esta mañana, se espera una ola de frío importante para los próximos días. ¿Cómo está esta situación allí, quizás, de asistencia que se da desde el municipio? ¿Se está trabajando en este punto? ¿Se busca de alguna manera con los vecinos que no les falte el tema del gas sobre todo, pero la asistencia con la leña? ¿Cómo está este panorama en la localidad? Sí, justamente siempre tenemos datos e informaciones ruidas con, bueno, en este caso la Secretaría de Recursos Humanos de la Municipalidad que está encabezado por Mariana Peralta, que nos brinda siempre la posibilidad de que podamos acercarle a los vecinos la información de distribución de leña que aquí en nuestra ciudad se lleva por etapas en distintos ZUM o SIC de nuestra ciudad para evitar la circulación de vecinos en un radio de 5 cuadras como máximo que puedan retirar el elemento de la leña. Allí, por otro lado, son pocos vecinos, bueno, digamos que no cuentan con el gas natural, hay un sector de la expansión de nuestra ciudad, de la parte urbana, que no cuenta con gas natural, pero una gran parte de la ciudad tenemos gas natural. Y estos vecinos, como bien decía, se le agudiza el tema de la calefacción en estos tiempos de otoño-invierno. Aquí en la ciudad el otoño-invierno diríamos que es invierno-invierno. Sí, es cierto. Por las temperaturas bajas, porque estamos muy cercanos a la cordillera. Sí, sí. De todas formas, también están los bonos gasíferos y la demanda siempre es mucha, pero bueno, entre todos tratamos, acá en los medios de comunicación también tenemos una red solidaria que le hemos denominado por esta circunstancia de la pandemia y de la cuarentena. También hemos colaborado en nuestro reducido horario de programación que tenemos en los medios por esta circular de ENACOM, que también fijaron horarios de la mañana y netamente informativo. Ahí también colaboramos un poco para juntar un poco de leña para los vecinos en estos momentos de solidario que brindan los medios para poder que los vecinos tengan la calefacción, por ejemplo, la leña. Y teniendo en cuenta siempre el tema de la pandemia que hizo más difícil todo, ¿no? Sí, sin dudas. Sin dudas. Complicó, complicó a todos. Y hoy justamente la demanda de la mañana fue... Hoy estuvimos, como te decía al principio, con Carlos Pino, recientemente nombrado en ANSES, acá con muchas, pero muchísimas consultas, inquietudes. O sea que, bueno, los bancos de datos o el nexo de comunicación que ellos tienen, en el 130 y otros medios que se han visto colapsados, han tenido que, bueno, abrir otras alternativas de comunicación como correo electrónico. Bueno, hoy pudimos brindarle a la población de Zapala y la información, los datos de esta delegación de ANSES que genera, como te digo, mucha información y una demanda terrible de la ayuda de parte del Estado, ¿no? De la comunidad hacia el Estado. Claro. Oscar, te agradecemos un montón por este pantallazo, por permitirnos conocer cómo está la situación allí en la localidad de Zapala. Un abrazo grande. Gracias, y bueno, hoy como día lunes, generalmente los días lunes son jornadas de información limitada, porque, bueno, ya mañana como que empieza a fluir más la información, así que mañana o durante la semana tengamos más datos, le vamos a brindar, le agradecemos el contacto y un saludo inmenso para todos por esa. Cómo no. Un abrazo grande.